Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer croissant o como se diga Hoy vamos a hacer croissant o croissant o como la pronunciación se diga Yo creo que en la escuela he estudiado francés pero bueno, eso quedó hace como más de 10, 15 años quedó que terminé la escuela así que ya ni me acuerdo Cuestión, vamos a hacer croissant, ¿viste lo que es esto? Está perfecto, están todas las capitas así que ahí que cuando lo corté se vio todo lo jadre se vio todo muy bien como tiene que quedar un buen croissant no es muy complicado de hacer croissant lo que tiene esta receta hay que tener ya mucho tiempo porque como vamos a hacer una masa de hojaldre necesitamos que la masa de hojaldre descanse una hora más o menos entre cada vuelta que tenemos que hacer de plegado de la masa salvo eso, es bastante simple así que ya empezamos En un bowl vas a colocar la harina le agregas la sal le agregas el azúcar lo mezclas y lo vas a reservar en un bowl vas a colocar el agua tibia le agregas la leche tibia la levadura lo mezclas en el otro bowl le vas a hacer un hueco y le colocas toda la levadura lo empezas todo a esto a mezclar y cuando des que se empieza a formar una masa lo vas a amasar durante 10 minutos estiras el bollo de masa de forma rectangular lo colocas en una placa de horno y lo vas a enfilmar y lo vas a guardar en la heladera toda la noche también lo podes hacer el mismo día y lo dejas reposar en la heladera durante 2 horas a la manteca la cortamos en frío y la vamos a cortar en rodajas y la vas a colocar sobre papel manteca por encima le colocas otro papel manteca y lo vas a empezar a aplastar para que se una toda la manteca y se forme un solo bloque de manteca o mantequilla tiene que tener una medida aproximada de 20 centímetros de largo por 30 centímetros aproximadamente pero estas medidas son aproximadas y también lo vas a guardar en la heladera al día siguiente la masa te va a quedar un poco leudada pero no tanto estiramos la masa de aproximadamente 40 por 40 por eso es importante que utilices una regla más o menos tiene que tener esta medida en el centro le vamos a colocar la manteca y la vamos a envolver con los extremos después le vas a dar unos pequeños golpes a la manteca para que se ablande y vas a estirar la masa de 60 centímetros de largo cada tanto anda midiendo y no coloques mucho exceso de harina ahora vamos a hacer una vuelta simple de hojaldre para eso llevamos un extremo hacia la mitad de la masa llevamos el otro extremo por encima de esta media masa y así tenemos una vuelta de hojaldre lo colocamos en la placa del horno lo vamos a enfilmar y lo vamos a guardar en la heladera durante una hora transcurrido ese tiempo volvemos a estirar la masa de 60 centímetros de largo es importante que el pliegue de la masa esté mirando hacia vos medimos más o menos para que tenga ese largo y volvemos a hacer una vuelta simple de hojaldre llevas un extremo hacia la mitad de la masa le retiras todo el excedente de harina llevas el otro extremo por encima de esta misma masa y ahí tenemos otra vuelta simple de hojaldre lo guardas en la heladera durante una hora y por último vamos a hacer la última vuelta de hojaldre para eso lo tiramos de vuelta de 60 centímetros de largo hacemos una vuelta simple de hojaldre llevamos un extremo hacia la mitad de la masa le retiramos el excedente de harina y llevamos por encima el otro extremo de la masa por encima de esta lo colocas en la placa de horno lo tapas todo esto con el papel film y lo guardas en la heladera durante una hora y ahora si cuando transcurrió el tiempo de reposo vamos a estirar la masa de hojaldre de una medida aproximada de 64 por 30 estas medidas son aproximadas pero tratarlo de hacerlo así para que todos los croissants tengan el mismo tamaño ahora le vamos a cortar todos los bordes al hojaldre esto se hace para que después en el horno crezca todo el hojaldre no te preocupes porque los recortes después los puedes volver a usar en otra preparación y es importante que hagas cortes secos con el cuchillo y no lo arrastres para que no se peguen todas las capas del hojaldre ahora vamos a hacer cortes cada 10 centímetros le vamos a hacer una marca con el cuchillo por eso es importante que utilicemos una regla y en la parte de arriba opuesta digamos a donde hicimos estos cortes vamos a hacer otros cortes pero esta vez cada 5 centímetros de largo cuando ya tenemos la marca unimos el corte inferior con el corte superior y cortamos en forma diagonal y así vamos uniendo todos los cortes que habíamos hecho previamente para formar los triángulos los croissants tienen que ser así bien largos ahora a cada triángulo lo vas a empezar a enrollar tirando siempre el extremo hacia abajo repetimos agarras el triángulo lo empezas a enrollar y al mismo tiempo que enrollas tiras hacia atrás el extremo colocamos todos los croissants en una placa enmantecada no los coloquen muy juntos unos de otros porque esto tiene que leudar y va a duplicar su volumen y una vez que los colocas lo dejas reposar hasta que dupliquen su volumen mientras vamos a hacer un almíver para eso en una cacerolita colocamos el azúcar le agregamos el agua lo llevamos a un fuego medio y una vez que la preparación rompa el hervor lo cocinamos durante 4 minutos para hacer la doradura en un bol colocas un huevo le agregas un chorrito de leche el azúcar una pizca de sal lo mezclas y una vez que los croissants duplicaron su volumen lo vas a pincelar con la doradura pero lo vas a hacer muy suavemente para evitar que se bajen al momento que lo estamos pintando ahora vas a cocinar los croissants en un horno precalentado a 200 grados durante 7 minutos y después vas a bajar el horno la temperatura del horno a 180 grados y lo vas a continuar cocinando durante 13 minutos más esto lo hacemos primero para que la masa crezca en el horno y después se termine de cocinar en su interior cuando los croissants salen del horno los vamos a pincelar con el almíbar con el horno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya te había dicho en el video, lo haces la masa y la dejas descansar durante dos horas porque tiene que estar bien fría, sobre todo el empaste para que después eso no se te escape al momento de estirar la masa. Pero para asegurarte, yo que vos, la hago el día anterior, la dejo toda la noche descansar, va a crecer en la heladera pero no tanto porque como el frío va a retardar ese leudado que tiene por la masa porque como contiene la levadura, eso hace que leude. Pero como está con frío, eso va a ser mucho más lento. Otra cosa que hay que hacer, usar sí o sí manteca. Si vas a hacer croissant, usa manteca. No me uses ni margarina, ni esa manteca especial que es o margarina repostería o margarina hojaldrada. No, usa manteca o mantequilla si estás en otro país. Porque después me ponen, ay pero tengo una que es o margarina hojaldrada o margarina que es para hacer repostería o no, no, no. Acá solamente manteca o mantequilla. No hay otra opción porque es el sabor que le da la manteca o mantequilla al croissant no se consigue con otra cosa que es que no sea con la manteca. Así que eso es la otra cosa que te quería decir. Esta receta rinde para 11 croissants. Si los cortas así. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el croissant. Esto mira porque yo me he visto como, creo que fácilmente he visto 12 videos o 14. Todos usaban la regla. No tanto para estirar la masa así, pero si la regla la usan todos en el momento de cortar los triángulos. Todos usan la regla. Así que importante que tengas una regla. Yo tengo una regla justo, tenía una regla, una regla larga tenía yo, de 60 centímetros. Por eso yo sabía que si la apoyabas, porque viste que había que estirarla a lo largo 60 centímetros. Entonces yo sabía que el largo total de la regla iba a ser el largo de la masa. Eso es, esa parte no es tan específica que la estires de ese tamaño. Pero si la tenés que estirar bastante larga para poder hacer bien el hojaldre. Salvo eso, vos estirala. Si no tenés regla, vas y te compras una. O usas algo de referencia, pero tenés que tener la regla así o así porque después tenés que cortar los triángulos. Podés cortar los triángulos de 10 centímetros de la base o si no de 12. Yo he visto que lo hacían desde diciembre hacían o de 10 o de 12. Parece que es la medida universal. Y otra cosa más, que para hacer los triángulos perfectos, igual a mí mucho no quede. Yo aunque tenga la regla, no te puedo hacer una línea recta. Por eso algunos no me quedaron del mismo tamaño porque yo no cortaba bien los triángulos. Pero la mayoría quedaron todos iguales del mismo tamaño. Porque después, cuando vos es 10 centímetros de la base, en la parte de arriba tenés que cortar a 5 centímetros. Que sería la mitad de la base para que después se puedan unir y se haga un triángulo. Todo esto, si yo tuviera la tecnología de hacer animaciones, yo te lo haría perfecto. Pero bueno, ¿sabés qué? Mirá, acá tengo... Esto no es mío. Pero bueno, vamos a hacer así. Y te voy a agarrar que yo vengo del hospital, viste, porque vengo del médico, yo. Yo te digo todo, yo te explico todo. Viste, que yo soy de todos los remedios para la pancita. Acá está el triángulo. Acá vamos a hacer, espera. No, yo no sé si se va a parar. Primero voy a hacer una raya para ver si se logra ver, porque yo no sé si como rosa se logra ver. Se logra ver, perfecto. ¿Ves? Acá tenés 10 centímetros, ¿no? Entonces acá... Espera que el primero lo dibujo y después... Ahí, ahí, ahí va a ser mejor. Entonces, arriba tiene que ser 5 centímetros. La mitad de esto. La mitad tiene que ser arriba, el corte, ¿no? Para que cuando vos cortes, hagas... Un triángulo. Ahí se ve, no se ve mucho porque hay mucho sol. Pero ves que arriba tiene que ser la mitad del tamaño que vas a usar acá. Si acá usas 12, acá a la mitad serían 6. Eso es para que te salgan bien, perfecto, los triángulos. Super... Esto, esto... En la Universal... No se consigue. En la película Universal no se consigue. Lo atamos todo con la... Acá en la Argentina usas tanto... Lo atas todo con el alambre. Bueno. Así es para que te quede perfecto. Sí, sí, sí. Usamos una regla. Acá no hay duda. Acá no hay duda. Y hay un cuchillo bien filoso. Importante porque... Vos tenés que cortar así. De una. No podés arrastrar el cuchillo porque si no, eso hace que se peguen las capitas de hojaldre y después no crezcan en el horno. Vos tenés que cortar así. De una, una, así. Yo te lo hago todo bien gráfico para que se entienda. No lo hago con un cuchillo porque si no me corto la mano. Date cuenta. Pero bueno. Todo eso lo tenía que explicar. Y yo hice, bueno. Si querés lo pincelás con almíbar y si no, no lo pincelás con almíbar. Si no lo pincelás te van a quedar salados. Y si lo pincelás te van a quedar dulces. Yo aclaro eso porque... Vos tenés que aclarar todo. Vos siempre sabés eso. Porque la masa tiene azúcar pero no tiene tanta cantidad de azúcar para hacerlo. Para que no quede tan dulce. Si vos lo comes sin... Sin mañar el almíbar queda bastante neutra la masa. No salada porque tampoco tiene mucha sal. Pero queda neutra. Así que yo te digo la opción. Tenés las dos opciones si vos querés hacerlo salado o dulce. Y como siempre te digo. Uno o los dos ingredientes tienen que estar calientes. Cuando pincelás con almíbar. En este caso está como caliente. El croissant está caliente. El almíbar ya estaba frío. Entonces lo va a absorber mucho más rápido. Dicho esto de las aclaraciones. Me voy a pasar a probar este croissant. Yo te digo una cosa. Está rico. El problema. Yo te soy sincero. Yo te puedo simular todo. Para que te hago un poquito. El problema es que esto yo ya lo... Ese croissant lo grabé hace como 5 días. Me olvidé de grabar la intro porque en el medio hice muchas cosas. Estuve haciendo muchas cosas. Entonces no me daba tiempo a grabar la intro. Es más. Casi que no tenía para... Espera que me quedo acá. Casi que no me quedaba croissant para probarlo. Pero igual está rico. En su momento estaba más rico. Igual esto al día siguiente. Porque siempre van a preguntar. Al día siguiente va a quedar bien. No va a quedar como la primera vez. Pegarle una calentadita en el horno de unos 5 minutos. Unos 2, 3 minutos. Sí, 5 minutitos. Para que reviva y te va a quedar espectacular. Al segundo día, ¿no? De hecho. Ya después el tercero... No va a quedar bien. Por eso esto dura un día. Como siempre les digo. Las facturas. Todo esto dura un día. Por eso en las panaderías. Porque los panaderos laburan a las 4 de la mañana. Para que vos tengas siempre fresco el pan y las facturas. No es que yo esto hago y me va a dar una semana. No. No, 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 no. Esto te va a durar un solo día fresco. Y no hay que... No, no. Por más que le pongan. No hay nada que se le exista. Digamos. Para que te dure. No. Eso... Caca. Malo. No se puede. Eso es conservante. Además es muy difícil de conseguir conservante. No sabes cuánto hay que ponerle. No, no. No nos enrollemos en esos temas. Lo haces y te lo comes al día siguiente. El mismo día o al día siguiente. ¿Estamos? Yo hice medio kilo de masa. Hacé medio kilo de masa. Porque si es la primera vez que lo vas a hacer. Para no desperdiciar tanta materia prima. ¿Estamos? No es lo mismo si no te sale bien desperdiciar un kilo de harina y 250 gramos de manteca. Sobre todo la manteca que está tan cara. Que desperdiciar... Por eso. Medio kilo digo. Medio kilo de harina era. Por eso. Que desperdiciar un kilo de harina y medio kilo de manteca. Entonces. Primero. Hacemos esta receta que es media. Es una receta. O podría ser media receta digamos. Y si te sale bien. Los vecinos se escuchan. No sé si yo no... Yo hago como que no se escuchan los ruidos externos a mi casa. Pero bueno. No importa. Entonces yo te digo. Que si es la primera vez que lo vas a hacer. Haz esta receta. Que te van a rendir una docenita. Si. Te sale una docena. Porque yo después los... Hay dos borrecitos los junté. No junté. Pero bueno. Me quedó un borrecito grande. Entonces me salió el número 12. Pero ya era más chiquito. Y los recortes. Los metes al horno. Primero los enroscás. Las tiritas que cortamos. A una por una las enroscás. Las metes al horno. Las cocinas. Unos diez minutos. Y después lo pincelás con almíbar. Y te quedan los que se llaman churrinches. Igual churrinches se hace con grasa. Pero bueno. Es para darle. Es como hacer un palito hojaldrado. Para que el desperdice. Para que los recortes también. Obviamente. Le dan. No se pueden volver a utilizar. No sé si se puede volver a amasar. Como es hojaldre no se puede volver a amasar. Pero por eso. Si vos los enroscás. Los enroscás así tipo espiral. Los pones en una placa. Y te va a quedar como un churrinche. Como te había dicho. Para poder comer también los recortes. Ahora si. Hemos dicho todo. He dicho todo. 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 Lo más importante. Ya sabes. Que tengo que decirlo al principio. Que si te gustó este video. Ya sabes. Regalame un me gusta. Si me querés. El pibe se quedó tirado. Se quedó tirado. Se quedó tirado. Está tirado. Debo. Perri. Perri. Si me querés hacer alguna pregunta. O mostrarme algo. Por todas mis redes sociales. Lo podés estar haciendo. Acá abajo te dejo la página de internet. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!